Es mi imaginación Es mi sueño en la locura Es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena El viento quiero dibujarlo Pero no se ve, debo imaginarlo Las flores quiero dibujarlas Pero son tantas que debo agruparlas Entonces saldrá mi dibujo perfecto Un ramo de flores enorme Con tantos y tantos colores Que se mecerán con el viento Es mi imaginación Es mi sueño en la locura Es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena El cielo quiero dibujarlo Pero no en el color azul de siempre Quiero dibujarlo en amarillo Para ver si consigo de tus ojos Su brillo El amor perfecto quiero dibujarlo Pero no pintaré un consar Pintaré un cerebro aunque parezca feo Porque es el enamorado desde que te veo Es mi imaginación Es mi imaginación Es mi sueño en la locura Es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena El viento quiero dibujarlo Pero no se ve Debo imaginarlo Las flores quiero dibujarlas Pero son tantas que debo agruparlas Entonces saldrá mi dibujo perfecto Un ramo de flores enorme Con tantos y tantos colores Con tantos y tantos colores Que se me será con el viento Es mi imaginación Es mi sueño en la locura Es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena Es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena